En la reunión anual con el Cuerpo Diplomático de México en el extranjero, el presidente López Obrador pidió a embajadores y cónsules que sigan defendiendo a México y a los mexicanos. También les pidió exponer los logros de la actual administración. El encuentro inició alrededor del mediodía y duró aproximadamente hora y media. El PRI formalizó la expulsión de las diputadas del Congreso de la Ciudad de México, Mónica Fernández y Wesley Jiménez, quienes el lunes votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, contrario a lo que había resuelto el Consejo Político del Partido. El Instituto Nacional de Migración acusó que líderes de la caravana de migrantes Éxodo de la Pobreza solo confunden y dan información falsa sobre supuestos permisos para transitar legalmente por México. El instituto aclaró que no está en posibilidades de dar supuestos permisos migratorios a fin de avanzar o que puedan tramitar una cita a través de la aplicación CBP One para entrar a Estados Unidos. En Mexicali, Baja California, más de 10 postes de luz cayeron después de que azotaran ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Un camión de pasajeros quedó enredado entre los cables sobre la carretera a San Felipe. Trabajadores de la CFE y de compañías de comunicación llegaron a la zona para realizar los trabajos correspondientes. Israel continuó ayer sus bombardeos al sur de la Franja de Gaza. Los ataques coincidieron con el inicio de las audiencias en la Corte Internacional de Justicia, donde Sudáfrica acusó a Tel Aviv de violar la Convención para la Prevención de Genocidios. El gobierno de Benjamín Netanyahu señaló a Sudáfrica de actuar como brazo jurídico del grupo islamista palestino Hamas.